El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, UCIS, ha emitido nuevas instrucciones con respecto a las solicitudes de asilo presentadas por personas cuyos procedimientos de remoción fueron desestimadas o canceladas por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración, EOIR, por sus siglas en inglés. Pero, ¿qué significa esto y para quién es favorable este nuevo aviso de UCIS? Hablamos con un experto en leyes de inmigración y nos lo explicó. Escuche muy bien, porque a partir del 16 de octubre de 2023, si una corte de inmigración desestimó o canceló sus procedimientos de remoción y usted opta por presentar una solicitud de asilo, debe presentar una nueva versión actual del formulario I-589, conocido como solicitud de asilo y suspensión de remoción, con la localidad segura Lockbox de UCIS, que tiene jurisdicción sobre su lugar de residencia. O si usted ya tuvo un caso de asilo con UCIS, lo enviaron a la corte y en la corte su caso fue desestimado, pero usted quiere continuar peleando su asilo, puede resometer el caso con UCIS nuevamente bajo un nuevo formulario. Para hacer el asilo, uno tiene que someter la aplicación dentro del primer año después de haber entrado y inmigración está dando el anuncio que va a ser restrictivo, quiere decir que no van a tener el temor de que no habían sometido la aplicación, aunque haya pasado ya más de un año de haber entrado. También inmigración va a usar los mismos biométricos para no tengan la necesidad de tomarse las huellas de nuevo, pero también es una manera de inmigración saber que estos fue uno de esos casos que fueron cerrados en la corte, pero quieren seguir peleando por el asilo, aunque el gobierno está dispuesto a darles un amparo y cerrar el caso en la corte de inmigración. Ahorita muchos de los inmigrantes que han tenido casos de asilo en la corte de inmigración les están dando un amparo porque han entrado antes de noviembre 2020 y el juez y el fiscal han determinado que no los quieren deportar a estos aplicantes de asilo, se les dan un amparo. Pero muchos de estos inmigrantes, aunque quieran seguir aplicando por el asilo, no se les está permitiendo. El gobierno le está dando el amparo. Esa es una nueva manera de cómo estos inmigrantes puedan someter un asilo a firmamente donde ellos tienen control. Cuando un inmigrante somete un asilo defensivo, el gobierno y el juez puede cerrar el caso, aunque el inmigrante no quiera, no tiene discreción el inmigrante. Para esos casos de asilo que son fuertes y para también el gobierno darle la oportunidad al inmigrante de someter otra vez el asilo, está abriendo las puertas de esta manera. Pueden someter un asilo a firmamente, pero también tienen que incluir la decisión del juez que ya los han cerrado el caso y los han amparado para que inmigración en la oficina de asilo sepa que esto es uno de esos casos. De un inmigrante que ya estuvo en el proceso de deportación, que fue amparado, pero ahora el inmigrante ha tomado la decisión de seguir con el caso de asilo de ellos, sometiendo esta aplicación a firmamento. Entre otras ventajas de esta nueva noticia es que usted podrá volver a optar por solicitar un nuevo permiso de trabajo de 180 días después de que su solicitud haya sido recibida y aceptada por UCIES. Entre los detalles un tanto negativos es que nuevamente volverá a entrar al sistema y si UCIES no aprueba su caso, lo referirá nuevamente a la corte de inmigración. Todo caso a firmamento empieza con la oficina de asilo y la oficina de asilo tiene dos, puede hacer dos cosas, puede aprobar el asilo o lo puede referir, no lo puede negar y generalmente cuando uno somete a la aplicación de asilo de una manera firmamente, lo van a referir eventualmente a la corte de inmigración. Pero ¿por qué está diciendo este anuncio de inmigración? Porque es muy contradictorio. Si un inmigrante sometió la aplicación de asilo de una manera firmamente y el juez y el fiscal cerró el caso, ¿por qué están sometiendo otra vez el asilo a firmamente de nuevo? Y hay muchas posibilidades, quizás el inmigrante no sabía, que cuando uno cierran el caso en la corte de inmigración no pueden renovar el permiso de trabajo. Hay muchos inmigrantes al saber eso que toman la decisión de empezar otra vez el asilo para poder tener ese permiso de trabajo, especialmente cuando se acaba de dar el anuncio que el permiso de trabajo va a ser por cinco años. Antes de tomar cualquier decisión, consulte con un abogado experto en asilo y analice bien sus pasos a seguir. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.